Detenidos nueve miembros de un clan familiar que robaban haciéndose pasar por policías. Estaban asentados en la localidad de Benidorm, aunque los delitos eran cometidos en distintas comunidades autónomas, para intentar despistar a los investigadores. Se identificaban como policías, y durante los cacheos les sustraían todo tipo de efectos personales. Utilizaban coches de color oscuro, con lunas tintadas, y elidís azules, en un intento de imitar vehículos oficiales camuflados. Detenidos nueve miembros de un clan familiar que robaban haciéndose pasar por policías. La Guardia Civil y la Policía Nacional en el marco de la Operación Renacidos Venus II, han detenido en Benidorm a nueve personas de un clan familiar, cuatro mujeres y cinco hombres de nacionalidad iraní, todos ellos miembros de una organización criminal, a los que se les atribuye la comisión de al menos 15 delitos de robo con fuerza e intimidación y tres en grado de tentativa así como los delitos de usurpación de funciones, pertenencia a grupo criminal, falsificación de documentos, desobediencia grave y blanqueo de capitales, comprobando además que cuatro de ellos se encontraban en situación irregular en España. Este grupo criminal actuaba en todo el territorio nacional y se hacían pasar por falsos policías. En la operación han sido registradas de forma simultánea dos viviendas en la localidad de Benidorm, Alicante, en las que se han incautado placas de policía falsas, numerosos efectos sustraídos como joyas, relojes, material informático además de unos juegos de luces LED de color azul imitando a las que se utilizan en los coches policiales, tres vehículos que utilizaban para cometer los robos, gran cantidad de dinero en efectivo, en muchas y diversas divisas de distintos países. Atacaban principalmente a turistas. El grupo criminal estaba asentado en la localidad de Benidorm, aunque cometía los delitos por distintas comunidades autónomas, para intentar despistar a los investigadores. En sus golpes, se hacían pasar por policías, mostrando placas de policía falsas a sus víctimas, principalmente turistas, que desconocían las identificaciones y procedimientos de actuación de los distintos cuerpos españoles. Actuaban en parejas, recorriendo grandes distancias en sus denominadas patrullas, localizando a sus víctimas potenciales en polígonos industriales, zonas turísticas e inmediaciones de hoteles.